425 dividido por 17 4 es menos, por lo que siguiente 42 es no menos, por lo que 42 17, multiplicado por qué número es el próximo 42, pero no más 17, multiplicado por 3 51 es grader, multiplicado por 2 multiplicado por 2 es 34, ok 34 es no grader, ok es no grader subtract, 42, minus 34, 8 next, 85 17, multiplicado por 6 es grader multiplicado por 5 85 es no grader, ok subtract, 85, minus 85, 0 next, there is not number therefore finished ok 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 Gracias.